Este encuentro entre defensores del patrimonio material e inmaterial cambió sus tradicionales contextos en favor de preservar la vida y poner frenos a la epidemia que golpea al mundo y a nuestro país. De ahí que hayan mudado escenarios hacia la red de redes. Allí, en las páginas de Facebook que ahora tienen en pantalla, usted puede acceder a las propuestas de la cita, que al asumir carácter virtual se convierte en la primera experiencia de su tipo para el Consejo Nacional de Patrimonio. Décimo Tercera Conferencia Internacional del Patrimonio de los Pueblos y sus Culturas Debates, inauguraciones de expo fotográfica, muestras audiovisuales, transmisiones de revistas informativas, recorridos por sitios históricos y monumentos, conforman el programa de la conferencia que se extenderá hasta el 21 de marzo. Dedicada al Bicentenario del Natalicio de Francisco Vicente Aguilera, al Patrimonio Funerario El Somp y a la provincia de Holguín como invitada, la Conferencia Internacional de los Pueblos y su Cultura pondrá a disposición de los internautas alrededor de medio centenar de investigaciones relacionadas con la conservación del patrimonio cubano universal. En Gran Maya, Kelim Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En Gran Maya, Kelim Pérez, Canal Caribe.